Qué idiota ese tipo. ¿Cómo puede ser que tu jefe te haya hecho eso? Ex jefe, mamá. Yo no iba a permitir que me falte respeto de esa manera. Y ni creas que me quedé así, ¿eh? Fui derechito a ponerle una denuncia. Muy bien, hija, como debe ser. Por suerte se apareció tu enamoradito el doctor. ¿De algo sirvió? Ay, mamá. No quiero hablar de eso. Para tu tranquilidad, esa historia ya se terminó. Al parecer tenías razón. Él no estaba tomando las cosas tan en serio como yo. Ay, hija. No quiero decirte esto, pero... Yo te lo dije. Ya estamos listos para ir a nuestro ensayo. Bueno. ¿Se lavaran los dientes? ¡Sí! Bueno, entonces vamos. Ay, mis niños. ¿No están chiquitos aún para los ensayos? Ay, mamá. Tú tranquila, no va a pasar nada. Yo los voy a tener bien vigilados. No pasa nada, Guillermina. Yo voy a chequear al pequeño pirata. ¡Por si acaso! Bueno, bueno. Ustedes no salen de acá, menos que me den mi abrazo. ¡Ay, mi chiquitito precioso! No existen melodías que podamos cantar. Así es. Necesito que hagas una búsqueda muy especial, entiéndelo. Ya te mandé la foto de los dos sujetos que tienes que encontrar. Sí, uno... Mira, uno es un X, un empleado. No me importa. Pero el otro, el otro lo conoces perfectamente bien. El león de la cumbia. Ya tienes todo lo que necesitas. Los quiero a los dos. ¿Y cuánto antes? ¿Entendiste? Señor Adam, lo buscan. Mis estrellas llegaron. Hola. Hola. ¿Qué tal casa? ¿Les gusta? Aquí es donde van a ensayar junto al mejor coach de todo el mundo. El gran Bobby Chipen. ¿Y dónde está Bobby? Bueno, a mi profe... A veces se le pegan las sábanas, pero ya en cualquier... ¿Eh? ¡Ah! Hablando del rey de Roma. ¿Qué pasa, máster? Acá estoy yo puntualito, listo para llevar a los pulpines al estrellato. Anita, hola. Dichosos los ojos que te ven. Bueno. Los dejo con el experto. Terminando el ensayo voy a venir porque les tengo una gran noticia. Nos vemos, máster. A ver, pulpines. ¿Qué tienen para nosotros? ¿Quién de acá canta? ¿O son como yo, que canto y encanto? Bueno, los que mejores cantan son Santi y Luz. Miren. Acá no es que cante uno mejor que el otro. Esto es una banda y todos van a cantar y me voy a escuchar uno por uno. Para mí no hay persona que no pueda cantar. El canto no solo es talento, sino también entrenamiento y constancia. ¿Entendido? Ok. ¡Vamos! Benito. Benito, ¿has visto mi... No, pues Benito, yo necesito trabajar. No, por favor, Alicia, es que tengo una entrevista. Pero agarra tu celular. Es que tu laptop tiene mejor cámara y se escucha mejor, por favor. Ya. Cinco minutos, Benito, ¿ah? Cinco minutos. Gracias, hermana. Hola. Benito. Anita. Disculpa por venir así de repente. Necesitaba hablar contigo. Eh, no hay problema. Sí, este, está bien. Solo que ahorita estoy un poco ocupado. Tengo una entrevista de trabajo. Sí, justo. Tiene una entrevista de trabajo y le va a tomar un montón de tiempo. No se puede distraer. Está bien. Disculpen. No los interrumpo. Te llamo a un gusto. Perfecto. Sí. Ya, compaí. Papá, papá. ¿Hoy vamos al parque? ¿Papá? Benito, él es... ¿No lo sabías? Benito es mi papá. No entiendo, Benito. ¿Qué está pasando? Alicia. ¿Puedes llevar a tu Tomás adentro, por favor? Sí. Vamos. Vamos, mi amor. ¿Qué pasa? Cosas de grandes. Vamos. Anita. Déjame contarte todo. No. A ver. ¿Ese niño es tu hijo? Claro. A ver. Se ha confundido. ¿Es eso? Como tú eres el ex de su mamá, el niño debe haber creído que tú eres... Perdóname. Perdóname, Anita. No supe cómo decírtelo. No sé cómo explicar que... ¿Qué? Que tengo un... ¿Qué cosa? Tomás es mi hijo. Es mi hijo, Anita. Tonta. ¿Por qué me mentiste así, Benito? No, Anita. No es así. Yo no sabía nada. Sí, me has mentido. Basta de mentiras. Por favor, dime la verdad. Te estoy diciendo la verdad. Yo recién me entero de esto. Por favor, créeme, Anita. Mira. Rebeca llegó pidiéndole ayuda a mi hermana y le contó... Le contó sobre su hijo. Mi hijo. Sobre Tomás. Cuando yo regresé de Villa Esperanza no sabía nada de esto. Alicia recién me lo ha contado cuando... Cuando te presenté con ella. ¿Y por qué no me lo dijiste en ese momento? En vez de ser sincero, preferiste decirme que me vaya y luego terminarme sin darme ninguna explicación. Porque no sabía qué hacer. No sabía cómo decírtelo, Anita. Anita. Ya está. Ya está todo claro. No tengo nada más que hacer aquí. No, por favor, escúchame. No. No te vayas. Anita, por favor, no empeores más las cosas. Yo lo único que no quería es hacerte sufrir. ¿Y qué crees que hiciste? Estoy sufriendo. La estoy pasando horrible. Por favor, dejémoslo ahí. Las cosas se están poniendo peor, Benito. No, Anita, por favor. No, no. No te vayas, no. Esto sí puede funcionar. De verdad, sí. Por favor, sí puede funcionar. No te vayas. No. Por favor. No. Escúchame, yo te amo. No digas eso. Por favor. Yo ahora sé que tu lugar es aquí. Con tu hijo. Y con su madre. Yo lo sé. No. Rebeca es solo la madre de mi hijo. Yo quiero estar contigo. Tú eres mi presente. Yo te quiero a ti. Anita. Anita. Alicia y Tomás me dijeron todo. Lo siento mucho. Si es necesario, yo te puedo explicar, por favor. No se preocupen. De verdad. Ya está todo claro. No lo voy a volver a molestar. No. Anita. No, por favor. No te vayas. Benito. Por favor. Ya está. Adiós. Benito. Perdóname. Perdóname. Por favor. Te doy gracias por hacerme feliz. No. 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 No.